Conocimiento de las diferentes actividades que se van a desarrollar en Valdepeñas con motivo de los actos y la conmemoración del 6 de junio de 1808. En primer lugar, el día 6 de junio, con motivo de esa fecha tan especial para los valdepeñeros y las valdepeñeras, haremos los actos homenajes a los héroes del 6 de junio con motivo del 211 aniversario y que tendrá lugar en la Plaza de la Independencia, es decir, en San Marcos, a partir de las 7 y media de la tarde. Con el siguiente programa de actos empezará la izada de la bandera nacional, el himno del Ejército del Aire, a locuciones por parte del alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, el homenaje a los caídos por la libertad y luego el encendido de la llama de los ausentes. Vamos a contar un año más y quiero agradecerle enormemente la participación de la sección de honores de la base aérea del Bacete y a la 14 del Ejército del Aire con el esfuerzo que hacen para venir a Valdepeñas, con la ilusión que vienen a Valdepeñas y agradecerle enormemente al coronel de la base el que haya accedido a la petición que se hizo por parte del ayuntamiento, por parte del alcalde de Valdepeñas, a que pudieran asistir a este acto. Sé, lo digo porque quiero aclarar alguna duda, que el año pasado también fue a la misma hora, a las 7 y media de la tarde, pero es que es una hora que nos exige la base de Albacete para que la fuerza participante pueda llegar a buena hora, valga la redundancia, a la base de Albacete. Máxime cuando este año, el viernes, al día siguiente, tienen una visita muy especial en la base y quieren estar descansados porque va a ser un día bastante largo y, bueno, en ningún momento han desechado la oportunidad de venir a Valdepeñas, pero sí nos pidieron el que, por favor, pudiera realizarse a esta hora y que ellos, cuando, en cuanto terminara, la fuerza se pudiera regresar a Albacete. Sé que el año pasado ya tuvimos algunos comentarios o críticas de que era muy temprano, pero, vuelvo a repetir, que son por motivos imponderables de la misma base de cara al día siguiente que tienen una, vuelvo a repetir, un acontecimiento importante dentro de la base y lo que es la seguridad, pues, evidentemente va a ser importante en ese día dentro de la misma y, por eso, quieren estar descansados. Bien, luego vamos a pasar al sábado 8 de junio. Vamos a hacer la cuarta edición de una recreación histórica del 6 de junio, pero este año sí he querido dar una vuelta completamente diferente a lo que se estaba haciendo estos años de atrás, por no caer en la tentación de hacer siempre lo mismo y, si hemos querido dar una vuelta de tuerca a la historia y recordar o rememorar otros acontecimientos que pudieran haber ocurrido en Vallepeñas y poder revivir esa parte de la historia de nuestra ciudad. No va a ser solamente desde San Marcos o de la Plaza de la Independencia hasta la calle Torrecillas, aprovechando lo que era la calle 6 de junio, sino que se van a distribuir a lo largo de diferentes espacios, como ahora volveré, o sea, como ahora narraré. Hemos contado con la colaboración de la profesora de Historia de Elíes Bernardo Balbuena, doña Eva María Jesús de Morales, que también es profesora tutora de la UNED y también investigadora, que gran parte de sus trabajos y de sus estudios los ha centrado en los hechos acaecidos en el 6 de junio en Vallepeñas. Y ella ha sido la que ha realizado todos los guiones que se van a oír y que se va a ver durante las escenas y, evidentemente, todo con una perspectiva histórica para que no haya ningún problema a la hora de confundir a la ciudadanía de Vallepeñas para que conozcan su historia. Se va a contar con diferentes asociaciones culturales de la ciudad, como son el Grupo Artístico Literario El Trascacho, el Grupo de Teatro Entre Bambalinas, que este año se incorpora nuevo a las escenas, el Grupo de Teatro Solidario, la Asociación de Folclor de Raigambre, AFAMER, que también se incorpora nuevo este año a las escenas, y La Peña La Boina. Van a ser tres escenas o tres momentos diferentes los que se van a desarrollar y con tres horarios diferentes. Entonces, de las 8 a las 9 de la noche, en el tramo que va desde la Rotonda de San Marcos, pasando por la Ermita de San José y llegando a la UNED, se van a desarrollar tres escenas diferentes. En la primera escena, como bien he dicho, en la Rotonda de San Marcos, será la invasión y que participa el Grupo Literario y Artístico El Trascacho. En esta escena, lo que se va a recrear son los preparativos que los valdepeñeros y valdepeñeras realizan para oponerse a la ocupación de valdepeñas por las tropas napoleónicas, ya que han tenido conocimiento de los hechos ocurridos en Madrid durante los días 2 y 3 de mayo. La segunda escena será la oración y será dentro de la Ermita de San José, y también quiero agradecer enormemente la predisposición que ha tenido la propiedad de la Ermita para abrir la misma y que se pueda desarrollar esta escena. Quiero agradecerle públicamente este gesto que ha tenido con el Ayuntamiento y con la historia de Valdepeñas. Aquí participará el Grupo de Teatro Entre Bambalinas y la recreación será la recreación del espíritu religioso que imperaba en la época y se recrea con la oración de un grupo de valdepeñeras que se realiza en dicha ermita, en la Ermita de San José, para que proteja a todos los habitantes de la ciudad. La tercera escena, la hospitalidad, será en la UNED. También quiero agradecer al Centro Asociado de la UNED y a su director el que nos hayan cedido también su espacio para poder desarrollar esta escena allí. Lo hará el Grupo de Teatro Solidario. Está basada en la tradición popular e incluso en la leyenda. Una escena que recrea como las campechas recogen, esconden y curan en su casa a un soldado francés, liberándolo después. Luego, desde ahí, ya nos vamos a trasladar a otro espacio diferente donde van a ser desde las 9 y cuarto hasta las 10 y cuarto. Estas escenas, durante esa hora, todas las escenas que se van a desarrollar en espacios diferentes, durante esa hora irán pasando los diferentes grupos, irán desarrollándose las escenas con un descanso de cinco minutos para que se pueda reagrupar el grupo y colocarse los actores y actrices que van a participar y los personajes que van a participar. Bueno, en este segundo caso, de 9 y cuarto a 10 y cuarto, la escena número 4 será la algarabía y será en el centro de formación e innovación en la calle Castellanos. Participará Raigambre y la retirada de las tropas francesas de nuestro país en el año 1813 con la ayuda del ejército inglés, pues supone una explosión de alegría y de algarabía para todo el país y Valdepeñas, evidentemente, no fue una excepción. Esto es lo que va a representar en una escena de una posada. En la escena número 5 pasamos al Museo Municipal. Aquí participará FAMER. Se llama la escena en llamas y los hechos ocurridos el 6 de junio en Valdepeñas supusieron que los niños y las mujeres y las personas mayores se refugiaran en diferentes lugares de la ciudad, entre ellas las cuevas que abundaban, evidentemente, en nuestro pueblo y, evidentemente, ya lo he descubierto, que esta escena será en el Museo Municipal, en su cueva, que recuperamos recientemente. Y luego la escena número 6. El poder se desarrollará en el Centro Cultural La Confianza, participarán La Peña, La Boina y el Grupo Teatro Solidario. ¿Por qué en este sitio? Porque lo que era el Centro Cultural La Confianza, el antiguo edificio, era una casa que eligieron los franceses para establecer su cuartel general en Valdepeñas. Entonces, la escena va a recrear los diálogos entre el general Bel Air y los soldados que iban a su manto. Pasamos al tercer bloque, que será de 10 y media a 11 y media, héroes y heroínas, y habrá dos escenas. La escena número 7, que es El Deseado, también en el Centro Cultural La Confianza, pero esta vez se desarrolla en la calle. Se centra la escena en la figura del alcalde de la época, Francisco María Osorio Becerra, y su cobarde postura, y también en el desengaño que los españoles tuvieron del rey Fernando VII, que pasó de ser El Deseado, en el año 1808, a ser el odiado años más tarde. Y la última escena, la noche de ánimas, nos vamos a trasladar a la plazoleta del convento, donde la asociación de folclore regambre harán la escena del entierro y el dolor de todas las víctimas que se ocasiona por el 6 de junio. Se personifica en Juana Galán, la galana, y es el eje principal de esta escena. Quiero agradecer también, lo mismo que he hecho con Eva, el trabajo que han desarrollado tanto Francisco Fernández como Luis Miguel Ferrero, que son los que han trabajado conjuntamente, junto con los, el jefe de servicio con Javier Pérez, han trabajado para el desarrollo de todo este trabajo que al final se verá a la luz el día 8. Han aportado el tema de trajes, han aportado más escenas, más diálogos, son los que han aportado dónde se podían colocar las diferentes escenas, como por ejemplo el convento, o sea, son los que captaron un poco la idea de lo que yo quería transmitir, de lo nuevo que quería darle a estas escenas del 6 de junio, y yo creo que han captado muy bien la idea y la verdad es que va a ser un ambiente completamente diferente. Yo aconsejo a todo el público de Valdepeñas que quiera estar en las escenas que cumpla un poco con el horario, no con el horario, sino con el itinerario previsto, porque yo creo que están más o menos un poco encadenados, o hemos intentado encadenar un poco las escenas, porque empiecen desde las 8 en San Marcos o llegan a las 8 y media, pero que hagan todo el recorrido que está aplicando durante la Rueda de París. Muy bien, pues esto por un lado, y luego también no han podido asistir por motivos de agenda, pero sí me han permitido que lo pueda anunciar por parte de Tenovit, del grupo OESIATS, también se quieren añadir a este 6 de junio y van a aprovechar el día 6 para hacer una jornada de puertas abiertas de la empresa aquí en Valdepeñas y que está dirigida a todos los y las jóvenes de Valdepeñas y estudiantes de Valdepeñas y el objetivo que persiguen es que los estudiantes y las estudiantes puedan conocer el funcionamiento de mano de ingenieros ingenieros de Tenovit, pues que conozcan de primera mano la única empresa 100% de capital español que, entre otros equipos de alto funcionamiento, pues fabrica componentes de aeronáutica y de seguridad y que llevan uno de cada tres nuevas aeronaves en el mundo y eso se fabrica aquí en Valdepeñas. También quieren que conozcan los estudiantes y las estudiantes, quieren que conozcan un programa de talento joven, un programa pionero que ha desarrollado Tecnovit Grupo Oesía, en el que han participado ya cerca de 400 jóvenes facilitando su incorporación al mercado laboral. Con ello, lo que quieren es que la conozcan cómo la empresa busca fomentar la vocación de los estudios STEM, que en inglés quiere decir ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, a los más jóvenes de la región. La jornada será de 10 a 12 del mediodía, extendiendo dos turnos, una visita de 10 a 11 y otra visita de 11 a 12. Las plazas son limitadas y hay que escribir un correo a cultura arroba o esía punto com para los jóvenes que se quieran apuntar a hacer estas visitas y yo creo que nunca está de más que conozcamos nuestras empresas y todo, sobre todo, máxime cuando todo es capital español y que una empresa instalada en el polígono del vino en Valdepeñas como desarrolla todos esos componentes y que están presentes en todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!